¡Ajo chavales! Porque en el día de hoy tenemos un tier list con todos los tops de la Premier Ahí está chavales, he hecho por aquí un tier list como la semana pasada, exactamente igual La semana pasada tuvimos Comunidad y Heredivice Esta semana solo tenemos los de la Premier porque hasta el domingo no salen los de la EFL Es decir, mañana ya tendríamos los de la FL Es más, seguramente cuando yo suba este vídeo ya los de la FL van a estar Entonces pues bueno, haré otro tier list por ahí, ya supongo que con los de la FL y todo completísimo A ver, bueno, las categorías son las más de siempre Top, bueno, usable, malo, ni con tu cuenta Y es más, en la pasada edición pusimos la opción de que no debería existir Es que aquí tampoco hay ninguno que tú digas, no, no debería existir Es tan malo que ojalá que no exista, tío No hay ninguno, no sé si ustedes verán a alguno que digan, hostia este Pero a mí tampoco me parece que haya ninguno tan exagerado A ver, empezamos ahora sí Bruno Guimaraes Bruno Guimaraes lo que pasa es que tiene una carta muy parecida a la Food Birdie Y claro, la Food Birdie tiene 5 de skills, si no me equivoco Eso es una putada muy grande y que le ha jodido bastante Lo voy a meter en usable Porque creo que es una carta que ahora sí está muy bien Se puede utilizar, te puede entrar en varios equipos Pero tampoco es la divina papaya Tenemos una carta muy similar Una carta muy parecida, además con 5 de skills Yo creo que el Food Birdie a día de hoy es mejor que el Tot Carlos Enrique Casemiro Me parece un jugador bueno No me parece un jugador que llega al nivel de top Pero me parece un jugador bastante bueno, tío Para utilizar en equipos Premier De los mejores centrocampistas defensivos que hay en el videojuego Y tampoco me parece que esté muy caro No recuerdo exactamente el precio Lo voy a mirar rápidamente, a ver Casemiro 160.000 monedas Está muy baratito Y es un jugador muy bueno para la Premier League Debraina Aquí se viene la primera un popular opinion Debraina en bueno Debraina no es top, amigos Es un tío que ni ataca Típico tío que es bueno en todo Pero no sabe hacer nada No me parece que sea tan superior A ese Bernardo Silva que tuvimos la semana pasada Tampoco No me gusta, tío No me gusta el Kevin Debraina Lo mejor que tiene es el pase y el regate Y es algo que a mí me la refanflinflan bastante Odegaard Odegaard es muy malo, tío No sé por qué le han hecho tan poca mejora Sí que es verdad que con respecto al Potim Le han subido creo que son 3 puntos Pero en realidad le han metido 7 de defensa Le han metido, no sé si son 5 de ritmo Pero sí que es verdad que aún así la carta se queda muy, muy flojita Y es una carta que yo no utilizaría ni de coña A pesar de que tiene 5 de skills 3 de pierna mala Le han subido un puntito con respecto a su carta base Y le han dejado igual con respecto a su Potim Haaland Haaland la primera carta que se va a top Es que aquí no hay ningún tipo de dudas Es una cartaza completísima en todo Brutal Early Pro Haaland De los mejores delanteros del videojuego Por no decir El mejor a día de hoy Que bueno Que es el jugador top De esta promoción Sin ningún tipo de dudas A ver James James yo estoy entre malo Y usable Lo voy a meter malo Por delante de Odegaard Rich James lo que tiene Es que es un lateral normalito Tío Tampoco tiene unas stats Que sean una auténtica salvajada Lo que sí que le salva Es que la única carta especial que tiene Es la de fuera de posición Entonces claro Sí que es verdad que tiene una carta Que tampoco es que esté tan alejada Pero claro Es de delantero Entonces eso es lo que le salva un poquito Pero es que en verdad La carta tampoco es nada del otro mundo Y vamos Es que ahora mismo hay Tú le das una patada a una piedra Y te aparecen laterales Me parece mala carta Elric James Harry Kane Ni con tu cuenta Primer ni con tu cuenta Un jugador con 70 de agilidad Es que no debería ni de estar en la promo Un futbolista que tiene 70 de agilidad No lo deberían ni de sacar en el FIFA Que yo hay veces que han salido jugadores De 85 de agilidad Y he dicho que son tronco bro Es una auténtica vergüenza No lo prueben No lo usen Es horrible Harry Kane El siguiente Martínez Este lo he probado Tengo que decir que es el primero Ah no el segundo Porque Casemiro también lo he probado Y yo te lo pondría en usable Por delante de Bruno Guimaraes No me ha parecido tampoco La Divina Papaya Yo me lo esperaba Un jugador Típico jugador rápido Tipo Diaby A los Guairán Jugadores rápidos Difíciles de pillar Y la verdad es que no eh Tampoco tiene muchísima diferencia No suele Irse en velocidad muchísimo De los laterales rivales y tal No se A mi Martinelli no me ha terminado De convencer mucho Veremos si lo sigo probando En el FUT Champions Y termina mejorando Pero por ahora Muy normalito el Martinelli Mi toma Mi toma te lo voy a poner En bueno Solamente por un motivo Y es que te lo dan Completamente gratis Solo para hacerte mejoras Te lo puedes conseguir Es una carta muy fácil de obtener Hay que decir que es muy similar Al Fantasy también Pero claro Este te sale gratis El Fantasy lo tienes que comprar A día de hoy ¿No? Creo que el Fantasy ya no puede mejorar Y que tiene dos puntos menos Si no me equivoco Que además No solo es Que te consigas a mi toma Haciendo solamente mejoras Y completamente gratis Sino que además También tienes que abrir las mejoras Todas las mejoras que te hagas De la Premier De oro y todo eso Para conseguir a mi toma Las tendrás que abrir Y te pueden tocar cositas Ahí no está nada mal Paliña Ni con tu cuenta Horrible Malísimo Es literalmente Lo estuve mirando esta tarde bro Si el Patulori de Portugal Hubiera llegado a la final Bueno claro No tiene Le faltan las 5 de pierna mala Es lamentable Carta de Diciembre Vergonzoso lo que le han hecho Paliña Yo lo hubiera mejorado un poquito más O directamente no lo hubiera sacado Pero para sacar esta carta Es que te hubiera dejado solo a mi toma tío No sé cuál era el motivo Para meterte también a Paliña Ramsdale Ramsdale Portero Los porteros siempre lo suelo dejar en malo Rashford Es Y estos son factos El mejor jugador de la promo No doy pie A ningún tipo de discusión Marcus Rashford El mejor jugador de la promo Ya está Y merecidísimo además Porque es un jugador Que ha hecho muy buena temporada Y que se merecía una carta así De chitada Para mí por delante de Haaland Para mí pero sí Pero vamos A años lute Haaland Rubén Díaz Rubén Díaz Yo te lo metía Por delante de Casemiro Entre Casemiro y de Braina Tal vez Entre Casemiro y de Braina Así que te lo metías Muy buena carta Muy buen central Un central rápido Con muy buena defensa Muy buen físico ¿Podría ponerlo en top? No Porque ya saben ustedes Quién va a ir Seis Maximan A ver como carta Si lo tengo que valorar como carta Seguramente te lo meto Por aquí Aquí o aquí Aquí En bueno primero te lo metía Si lo tengo que valorar como SBC Teniendo en cuenta que te vale 800.000 monedas Te lo puedo meter en usable tío Es que vale muy caro tío Está muy muy caro el Seis Maximan Me parece que se han pasado una burrada Con el precio Si le hubieran metido un precio razonable Si que te lo podías subir bastante Te lo podías subir bastante Porque la carta no está nada mal Y además me lo han puesto sin rastas Esto es una vergüenza Tiene que estar en usable tío No me lo puedes poner en bueno Teniendo Costándote tanto Para mí mitoma Es muchísimo mejor que el Seis Maximin Porque el mitoma te sale gratis Tiene prácticamente la misma carta del Maximin Lo único que no tiene Las 5 de skills Y tampoco que no vale una millonada A ver Continuamos Tenemos por aquí a Buyaku Saka Uf Buyaku Saka a mí me gusta mucho Estoy dudándolo bastante Pero creo que va a estar en bueno Venga va Lo ponemos aquí Entre Casemiro y Rubén Díaz Me parece una cartaza La cartaza que tenía que haber tenido También el año pasado Que hizo también un temporadón Y no se la pusieron Una mejorita bastante buena Con respecto a su anterior carta No sé si era de 3 puntos Buah La tenía por aquí Pero no me acuerdo ahora mismo No está mal Tenía 89 Puede ser O 90 Es que tengo la duda Si tenía 89 o 90 Pero bueno Muy buena cartita de Buyaku Saka Si te toca Es bastante utilizable Salah tiene que ir a top Para mí por detrás de Haaland A pesar de tener las 5 de skills Y las 3 de pierna mala Las 3 de pierna mala Le puedes jugar un poquito Pero es que tiene que estar aquí O incluso por delante Lo vamos a dejar aquí por ahora Lógicamente Rafford Es el mejor jugador de la promo Pero con muchísima diferencia Nadie le va a superar Pero la duda está entre Haaland O Salah ¿Quién es el segundo? Voy a poner a Salah tío Por las 5 de skills Solo por las 5 de skills Voy a meter a Salah Saliva Para mí Saliva Yo creo que está un pasito Por detrás de Rubén Díaz Y además que Saliva Es muy parecido al Fantasy tío Me parece un poco Falta de respeto En cuanto a la temporada Que se ha hecho Porque hay un temporadón de locos Y que le saques una carta tan mala No sé No le veo el sentido De que se haga tan buena temporada Se la haga muchísimo mejor Que Rubén Díaz Y tenga peor carta Huminson Huminson Siempre es un jugadorazo Todos los Fifas Para mí te puede entrar Lo voy a meter aquí Es que incluso yo metería esto así Yo metería el orden así Rubén Díaz Son de Braina Una cartaza monstruosa La de Huminson Está a 700.000 monedas Pero es que lo vale Tripier Tripier te lo mató malo Más o menos al nivel de Rich James Exactamente lo mismo que les dije Yo creo que por delante Porque no es nominado Por lo menos es Todd Lateral normalito Y van a salir muchísimos laterales mejores Y este es el motivo Por el cual No metí a Rubén Díaz En top Rafa Varane Es el mejor central De la Premier League Me parecería una falta de respeto Meter a Rubén Díaz Y a Rafa Varane En el mismo tier Por así decirlo Que un tío nominado Te lo meta En la categoría de top Imagínate como de porros la carta Oli Watkins No me disgusta Te lo voy a meter Inusable Te lo voy a meter Atrás de Maximil Porque para mí Maximil es mejor Lógicamente 5 de skills Lo voy a dejar así Y Sinchenko Pues aquí en el grupito De los laterales apestados Y bueno Pues así quedaría mi tier league Espero que les haya gustado Dejen su like Y suscríbanse Hasta otra Y adiós Nos vemos